Fue una alerta que nosotros vimos como organismo de control sobre las condiciones de habitabilidad del oso polar y otras especies en el marco del estudio de la concesión del Zoológico de Buenos Aires. ¿Esto cuándo ocurrió y de qué índole era este informe? Era un informe que se hizo durante el 2009, era un informe de gestión donde se advertían distintos tipos de situaciones que la concesión estaba incumpliendo. Con respecto al oso polar, el médico veterinario que intervino en el equipo hacía la advertencia de que la espileta que estaba dentro del habitáculo estaba en temperatura ambiente, no estaba en la temperatura necesaria para que este oso viviera en condiciones dignas en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Y hacía referencia que había otros zoológicos del mundo que ante la misma situación habían instalado equipos tendientes a refrigerar la zona. ¿Esto estaba estipulado de algún modo en el contrato de concesión o en algún momento habían dicho desde el Zoológico que estaban previstas esas obras? ¿No se hicieron? Lo que te puedo decir es que nosotros en el 2009 informamos a las autoridades políticas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de la situación del Zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!